Que seas feliz, te deseo todo lo mejor, como yo te he amado, nadie te amará Te has reído de mi, te has burlado de mi, jugaste con mi amor Ahora me pides perdón Te has reído de mi, te has burlado de mi, jugaste con mi amor Ahora me pides perdón ¿De qué sirve que te arrepientas si el daño ya está hecho? No te puedo perdonar, lastimaste mi corazón ¿De qué sirve que te arrepientas si el daño ya está hecho? No te puedo perdonar, lastimaste mi corazón Que seas feliz, te deseo todo lo mejor, como yo te he amado, nadie te amará Que seas feliz, te deseo todo lo mejor, como yo te he amado, nadie te amará Y ese sentimiento, de Iván Vázquez, muévete negrito Así Y en el cielo, para ti, Alfonso Zavala Muévete negrito 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 de oro Te has burlado de mí, jugaste con mi amor, ahora me pides perdón Te has reído de mí, te has burlado de mí, jugaste con mi amor, ahora me pides perdón ¿De qué sirve que te arrepientas si el daño ya está hecho? No te puedo perdonar, lastimaste mi corazón ¿De qué sirve que te arrepientas si el daño ya está hecho? No te puedo perdonar, lastimaste mi corazón Que seas feliz, te deseo todo lo mejor, como yo te amado nadie te amará Que seas feliz, te deseo todo lo mejor, como yo te amado nadie te amará Que seas feliz, te deseo todo lo mejor, como yo te amado nadie te amará Ha 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 Gracias por ver el video